amén amados hermanos buenas noches qué tal cómo están cómo se encuentran qué tal les ha ido el día de hoy espero que todo bien por la gracia de nuestro amado dios para esta noche amados hermanos para poder reflexionar antes de dormir les traigo la palabra de dios en el libro de salmos capítulo 36 versículo 7 vamos a ver qué es lo que dios nos quiere hablar en esta noche amén que nos dice cuán preciosa o dios es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios tomando control absolutamente de todo gracias amado dios señor por tu bendita palabra amado padre te pedimos señor que seas tú tomando control de todo yo simplemente seré un instrumento tuyo para por la cual compartiré tu palabra para que tu nombre sea glorificado y sea exaltado amado dios señor tú conoces la situación de cada uno de nosotros tú conoces la situación de cada uno de mis hermanos y te pido señor que esta palabra en esta noche señor nos pueda transmitir paz fortaleza consuelo y que nos anime a seguir adelante amado dios que tu espíritu santo siga convenciéndonos de pecado justicia y juicio gracias mi dios toda la gloria y honra siempre será para ti en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que es lo que dios nos quiere hablar en esta noche para poder reflexionar antes de dormir dios nos quiere hablar acerca de su misericordia su palabra dice cuán preciosa o dios es tu misericordia amados hermanos cuántas veces nosotros hemos escuchado de la boca de muchos de nuestros hermanos que dios es rico en misericordia cuántas veces nosotros hemos lecturado la palabra de dios y hemos visto que dios es rico en misericordia que es bueno que es fiel etc ahora la pregunta es tu amado hermano has experimentado la misericordia de dios en tu vida seguramente que sí o tal vez hasta el momento aún no pero miren nosotros podemos decir qué grandiosa y qué maravillosa es la misericordia de dios cuando nosotros cometemos algún pecado y a pesar de eso dios siempre está dispuesto a perdonarnos es por eso que dicen la parte de aquí por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas porque porque nosotros sabemos que a pesar que cometemos algún tipo de pecado a pesar que somos desobedientes a pesar que somos rebeldes si nos acercamos a dios de una manera genuina de una manera sincera él está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de toda maldad porque eso dice su palabra entonces qué pasa amados hermanos muchas veces nosotros porque sabemos eso nos aprovechamos de la gracia de dios pero eso es lo que nosotros creemos que nos aprovechamos ahora yo les pregunto algo acaso dios no sabe lo que pensamos y lo que sentimos ustedes creen que nosotros unos seres mortales podemos burlar a dios podemos engañarle no amados hermanos no podemos dios sabe cuando tú te acercas a él de una manera genuina dios sabe cuando tú te acercas a él porque estás arrepentido del acto que has cometido así que amados hermanos hoy en día nosotros podemos decir cuán preciosos dios es tu misericordia y tú amado hermano cómo has experimentado la misericordia de dios miren yo les comento como un pequeño testimonio por ejemplo hubo un tiempo donde yo me aparté hice muchas cosas que iban en contra de la palabra de dios pero a pesar de eso en el tiempo o en el laxo que yo estuve apartado de dios dios en cada momento o en cualquier oportunidad me demostraba lo mucho que me amaba y me demostraba su misericordia hoy en día yo puedo decir por experiencia propia que dios es rico en misericordia porque a pesar de mi rebeldía a pesar de yo saber lo malo lo seguía haciendo dios siempre tuvo misericordia de mí y me guardó de muchas cosas que me pudo haber pasado ahora tú amado hermano que es lo que hizo dios por ti por la cual tú puedas decir sí yo voy a decir y yo digo que dios es rico en misericordia no porque lo he leído no porque me lo lo viví yo lo experimenté y yo puedo decir que dios es rico en misericordia por favor déjalo en los comentarios para que así de esa manera también nosotros podamos leer el testimonio de cada uno de nosotros y nos llenemos de fe y podamos decir sí nuestro dios es rico en misericordia aleluya gloria a dios tal vez amados hermanos hay muchos muchas personas en estos momentos viendo este vídeo que solamente han escuchado que dios es rico en misericordia que solamente han leído que dios es rico en misericordia pero aún no lo experimentan entonces amados hermanos leyendo nuestro testimonio va a ser una motivación de fe para ellos por ejemplo yo muchas veces escuchaba de mis hermanos y hermanas que contaban su testimonio y testimonio grandiosos amados hermanos grandiosos y yo decía realmente dios puede hacer eso realmente dios tiene tanto amor por nosotros que a pesar que le fallemos él nos sigue cuidando él nos sigue llamando realmente dios es así hasta que yo lo viví lo experimenté y digo sí dios que yo sirvo es maravilloso y es extraordinario es bueno es amoroso es rico en misericordia es fiel a su palabra entonces amados hermanos cuéntenos su pequeño testimonio o lo que dios ha hecho por ustedes por la cual ahora ustedes pueden decir sí amados hermanos dios es rico en misericordia por eso yo cada vez que fallo y peco siempre me amparo bajo la sombra de sus alas porque yo sé que él nunca me va a rechazar porque yo sé que él nunca me va a despreciar él siempre está dispuesto a perdonarnos pero no nos aprovechemos de eso porque dios conoce tu corazón y sabe lo que piensas amén tengamos cuidado con eso bueno amados hermanos les dejo esta palabra para que puedan reflexionar antes de dormir recuerden orar antes de dormir conversen con su padre amén que tengas una bonita noche y un bonito descansar dios te bendiga y dios te guarde buenas noches amén